Turbo me ha retado una batalla de construcción, así que he instalado un mod ilegal que construirá todo por mí. Agüita, en la última batalla de construcción me ganaste, pero que sepas que en esta vas a perder. No, Turbo, te aseguro que voy a ganar esto, y la primera temática que vamos a construir va a ser la de comida, ya tengo mi idea. Y comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Agüita, que vaya bien. Y vale, ya tengo mi idea de lo que voy a construir, y mi idea va a ser construir un plátano. Y solamente tenemos 15 segundos para hacerlo, así que voy a hacer algo súper simple. Eso es, no tengo mucho tiempo. Vamos, corre, date prisa, date prisa, date prisa, date prisa, vamos, 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 vamos. Vamos, colocamos esto por aquí, y listo, ya tendríamos el plátano terminado. Es que tenía muy poco tiempo, yo creo que puedo ganar esto. Bien, chicos, con más comida voy a hacer una hamburguesa, y vamos a ir rápido, porque hay poco tiempo. La hamburguesa la voy a hacer así, de este color. La voy a hacer un poco más grande, la voy a hacer 5 por 5, esto tal que así. La tenemos, chicos, la vamos a terminar, la voy a hacer más o menos así, vale, la he hecho más grande, pero bueno, me gusta. Y ahora esto, como que se levante así un poco el pan. Tal que así, muy bien, y ya empiezo a hacer la hamburguesa por dentro. Este hormigón marrón representa la carne. Y para que no quede tan sosa, podemos poner por aquí tomate, por aquí lechuda, pimiento también puede ser, más tomate. Podemos poner queso incluso. Lo malo es que se parece mucho al bloque que hace de pan, pero bueno. Y ahora hacemos el pan de arriba. Tal que así, vamos. Bien, 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 lo estamos haciendo bien. Y de modo de semillas, voy a colocar botones por aquí. Y, Turbo, acabo de terminar la construcción. Yo también, Agüita. ¡Qué leches! ¿Cómo has hecho eso en 15 segundos? Ah, bueno, has visto lo que tiene la práctica. No, no puede ser. Yo he hecho un mísero plátano. A ver. ¿Pero qué es esto, Agüita? Si es que no daba tiempo a más. ¿Cómo, leches, has hecho eso? No, porque llevo practicando bastante tiempo el construir hamburguesas. Pero sinceramente esperaba que hicieras algo mejor que un plátano espachurrao. No, no me puedo creer que haya perdido esto. Ahora me tocará darle lo que Turbo quiera de mí. Pues, Agüita, ahora lo que quiero que me des es a toda tu familia. ¿Cómo? ¿Cómo te quieres ir secuestrada a mi familia? No, Turbo, no puede ser. Efectivamente. Las reglas son las reglas. Si a quién nos hemos jugado lo que el otro quisiera, te toca pagar, amigo. Vale, Turbo, te voy a entregar a mi familia. Les he pedido que se metan en botellas y los tengo aquí. Tengo a mi madre, a mi padre, agua calientita, que es mi primo, y a mi hermana. Toma. Dale, lanza, Agüita. Toma. Papás, os juro, os juro que volveré a por vosotros. No dudo, me los quedo. No, no, no te los lleves, por favor. No puede ser. Turbo ha secuestrado a mi familia. Tranquilos, que os voy a recuperar. He perdido la primera ronda. Pero no pasa nada, ya que he querido darle ventaja. Y ahora usaré un mod ilegal que me permitirá hacer construcciones en menos de un minuto. Para finalmente recuperar a mi familia y quedarme con todos sus tesoros. Bien, Agüita, como he ganado yo, elijo temática y vamos a hacer una casa. Tenemos un minuto. ¿Un minuto? Vale, 3, 2, 1. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Y mientras mis albañiles construyen lo necesario para derrotar a Turbo, quisiera enseñarles la mejor herramienta para editar vídeos igual de increíbles como los míos. Wondershare Democreator tiene todo lo que necesitas para comenzar a subir vídeos a donde tú quieras. Decenas de funciones increíbles como un grabador de pantalla, grabador de audio y un editor súper potente y fácil de usar. Que te ayudará a ahorrar muchísimo tiempo para que no te preocupes en nada más que ganar tus partidas. Te deja grabar hasta 120 FPS para que tus amigos vean que eres un gamer de verdad. E incluso si no quieres grabar tus gameplays, puedes usarlo para tus proyectos escolares. Con el nuevo Presentation Maker, herramienta con la que podrás sorprender a tus compañeros de clase con las épicas presentaciones que es capaz de hacer. Oye Turbo, ¿y qué te está pareciendo Wondershare Democreator? ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Voy a descargarlo ahora mismo! Parece que la construcción ya casi está terminada. Descarga Wondershare Democreator con el enlace de la descripción para que puedas grabar y editar tan increíble como Turbo y como yo. Muchas gracias a Wondershare por patrocinar este vídeo. ¡Ya está la casa terminada! Y a ver, ¿hay cosas por dentro? Sí, hay cosas por dentro, ¡madre mía! Y ahora lo que voy a hacer va a ser volverme a poner en el modo de juego de antes y lo que voy a hacer va a ser hacer que todos se escondan ahí dentro, ¿vale? Que se escondan todos ahí, ¡perfecto! Y ahora voy a esconder esto para que Turbo no lo encuentre, ¿vale? Ahí estáis bien, no os escapéis de ahí, no os mováis de ahí. Bien, chicos, cronómetro, empieza a contar. Tengo que darme mucha prisa, cojo tablones, troncos por aquí, esto más, puerta. Sinceramente no soy muy bueno haciendo casas, pero confío. Ponemos bloques por aquí, tal, tal, tal. Bueno, espera, voy a usar el juego de Lady con comandos, seguro que la puedo hacer en nada. De aquí a aquí, ¡perfecto! No, es que el tiempo va rapidísimo, chicos, se me complica. La he hecho muy grande, debería haberla hecha más pequeña. De aquí a aquí, de aquí a aquí, ¡perfecto! Bien, ahora abrimos aquí, esto es simétrico. No, 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 no es simétrico. Ahora, vale, acuelo, tiramos para arriba, hacemos así, así. ¡No, hombre, no! El tiempo pasa súper rápido, nos quedan 20 segundos. Volvemos a usar comandos. ¡Ahí! Y el techo no me va a dar tiempo a hacerlo como quiero. Y lo voy a hacer así, ya está. No hay otro modo. ¡Eh, perfecto! ¡Cristal negro! ¡Ah, no! Esto es cristal opaco, quiero cristal negro. Aquí, ¡perfecto! Lo ponemos. Bien. Antorchas, que no hay casi luz. Rápido, 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 queda nada. Aquí, aquí. Aquí una luz, aquí otra. Y... Ya estaría. No, no me queda tiempo, chicos. 10 segundos. ¿Qué está por aquí? ¿Queda bien? Vamos, antes de que termine ahí... ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Lo he puesto mal! ¡Qué fein! ¡Mi turbo ya ha acabado el minuto! ¡Eh, vale, agüita! Sinceramente no me ha dado tiempo a hacer gran cosa. Oh, es una casa bastante decente. Pero aunque sea muy grande, no hay nada dentro, ¿verdad? ¡No hay nada dentro! Y encima no tiene ni tejado, ni nada. Mira mi casa clásica de Minecraft. Mira esto. Ven por aquí, ven por aquí. ¿Cómo es posible? Mira, y encima hay cosas por dentro. ¿What? Le he puesto hasta un jarrón. Es pequeña, pero es muy épica. Claro, es acogedora. Está muy bien, la verdad. Vale, turbo. Ahora sí que sí te he ganado. Y me toca elegir lo que quiero que me des. Pero ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Y como sé que te voy a ganar todo el rato, te voy a pedir un stack de oro. Oh, bueno, no me sabe tan mal. Tengo más. Podrías haber elegido algo peor. Vale, ah, sí. Pues ahora me vas a dar... ¡Tres stacks de oro! ¿Qué? ¡Tres stacks de oro! ¡Esto ya es demasiado! ¡Tres stacks de oro! Pero tranquilo, que recuperaré a mi familia más adelante. ¡No! ¡Mi oro! Tu peahuita con lo que me ha costado conseguirlo. En serio, toma. ¡Oh, encima son de bloques! ¿Otro más? Otro, ahí tienes. ¿Vale? ¿Otro más? Y ya está, ya está. ¡No, dámelos todos! Bueno, venga, vale. Toma, agüita, porque sé que los voy a recuperar. Vamos, let's go. Vale, y ahora sí que sí, Turbo. Me toca a mí decidir la temática de la siguiente construcción. Y voy a elegir construir un carro. ¡Oh, un coche! Vale. Y ya no vamos a tener un minuto, sino que vamos a tener tres minutos. Dios, es bastante tiempo. Te aseguro, Turbo, que te voy a ganar. Vamos, tres, dos, uno. ¡Vamos allá! Vale, y vamos a construir un carro. Y vamos a sacar ya a nuestros sirvientes. Eso es. Y ahora sí que sí. Voy a poner en el modo de juego ilegal. Y vamos a buscar los bloques que quiero para el carro. Y va a ser un carro mega gigante. Lo voy a hacer de color rojo, como este. Está bastante bien. Y ahora sí que sí, vamos a ponernos en modo construcción. Voy a comenzar haciendo las ruedas. ¡Imperfecto! Ya tendríamos las ruedas por aquí. Y ahora vamos a ponernos en el modo fortaleza y a utilizar el color rojo. Vamos a comenzar colocando por aquí estos bloques. Que lleguen hasta ahí, muy bien. También por aquí. Y finalmente por aquí. También hacemos esta parte de aquí del carro. Por allí por delante. Y finalmente por aquí. Luego haríamos esto por aquí. Y rellenaríamos todos estos bloques. Como podéis ver, ya están construyendo. Vamos a hacer otra capa por aquí. Y vamos a colocar un faro de glowstone por aquí. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a empezar a hacer el interior de cristal. Y ahora simplemente me faltaría hacer el resto. Y perfecto, creo que nuestro carro ya estaría terminado. Eso es, chicos, iros a esconderos, iros a esconderos. Casi nos pillan, ya ha acabado el tiempo. Pues vamos a darle, chicos, un carro. Voy a empezar cogiendo por aquí concreto negro. Esto será en las ruedas. Y voy a hacer un camión. También pillo por aquí losas de piedra lisa. Hacemos esto tal que así. Y ahora quizá con cuarzo. No sé cómo quede con cuarzo, la verdad. Y no queda mal, me sirve. Igualmente los lados lo voy a hacer con otro color. Como el rojo, por ejemplo. Hago tal que así. Obviamente esto es solo el cuerpo del camión. Luego hay que hacerle en la cabeza. Que es donde va la cabina, donde va el conductor y demás. Aquí era la puerta. Aquí era otra puerta. Y ponemos cristal. No está quedando demasiado bien. Pero bueno, yo confío. Quizá hacer esto así como tienen los camiones. Parece un conejo. No, no queda bien, loquito. Pongo las luces estas. Vale, así no va. Es al revés, puede ser. Dios mío, ¿por qué me está quedando tan feo? Parece un cachorro, no sé. Aquí le voy a poner una escalera y unos botones, tal que así. Bueno, a ver, jura un poco, ¿no? Aquí una rueda, aquí la otra las voy a adelantar un poco. Bueno, de hecho creo que los camiones tienen varias ruedas, así que esas las dejo. Y quizá unas escaleras de cuarzo. No, 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 así no, así no. Y aquí con hierro pongo unos barrotes. Y ostras, el tiempo va a terminar. Vale, rápido. Botón aquí. Vamos, botón en la otra parte. Y... Vale, el tiempo ha acabado, chicos. El tiempo ha acabado. ¿Y por qué hay un vendedor aquí? Queda afuera. Y, Turbo, ya ha acabado el tiempo. Y hemos tenido solo tres minutos. Oye, el tuyo no está nada mal, ¿eh? Bueno, es mejorable, la verdad. Bueno, está bastante bien. Lo que pasa es que es muy pequeño. Y en lugar de un carro has hecho un camión. Cierto es, también. No lo había pensado. Y yo he hecho un carro que, bueno, el diseño no está mal. Pero hay que decir que es muy grande. Y aquí cabe tu familia, mi familia. Que, por cierto, ha secuestrado. Y, bueno, realmente cabe un montón de gente. Así que, Turbo, yo creo que si lo hacemos por tamaño, Turbo, creo que he ganado. Sí, venga, te la dejo. Tienes razón. También por el tema de que yo no he hecho un coche, sino que he hecho un camión. Te dejo la victoria, agüita. ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Let's go! Ok, Turbo, como he ganado, me vuelve a tocar elegir lo que quiero que me des. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te tienes que dar todas las armaduras que tengas en tu casa. ¿What? ¿Todas? ¿En serio? Todas las armaduras. Tengo todo. Con el esfuerzo que me ha llevado a conseguirlo. La de netherite, la de diamante y macheta que tengas. ¡Todo, todo! ¡Dios! Con los encantamientos y todo, madre mía. Sí, con todo. Me tienes que dar todo. ¡Ah, vale! ¡Oh, pero bueno! Antes de darte tu armadura. Mira, aquí te va tu familia. ¡No! Los has colgado ahí como si fueran trofeos. Te lo juro, papá. Te lo juro. Mamá. Te lo juro, Aguacalentita. Y, hermanita, voy a ir a rescataros algún día. Lo dudo, la verdad. Pero bueno, toma todo y lo tuyo y te puedes ir ya. ¡Dámelo! A ver. ¿Me lo quedo todo? ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Cuidado. Miren, el estante se puede conservar. Me llevo el estante también. ¡Ven! ¡Ven, rata, Agüita, madre mía! ¡Venga, fuera de aquí! ¡No te quiero! Y con esto hemos ganado la tercera ronda. Pero Turbo no está preparado para mis construcciones más épicas. Mucho más que ese carro gigante. ¡Perfecto, Turbo! Y he vuelto a ganar. Así que me toca elegir de nuevo la temática. Y la temática va a ser una aldea. Vamos a ver quién construye la mejor aldea en menos de cuatro minutos. ¡Ay, que me caigo! ¡Cuatro minutos! Me parece correcto. Vale, perfecto. En tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy manos a la obra! ¡Dios mío! Pues si he hecho una casa horrenda, imagínate hacer varias casas. Voy a intentarlas hacer más pequeñas. A ver si así funciona. Voy a coger piedra. Ahora las voy a intentar hacer un poco como las de las aldeas de Minecraft. Tal que así. Y ahora con troncos, tenemos para arriba. Tal que así. ¡Perfecto! Aquí va a ir la puerta. Tal que así. ¡Perfecto! Y pum, 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 pum. Creo que el techo de las aldeas es así. No estoy seguro. Y ahora con escaleras vamos haciendo el techo. ¡Perfecto! También voy a poner una escalera aquí para que se pueda entrar más fácil. ¿Así son las casas de las aldeas? Creo que no, ¿no? Bueno, la voy a dejar así. Me da igual. Esto no es así. Esto es así. ¡Cierto! ¡Madre mía! Como es posible, habré visto estas casas miles de veces y no me acuerdo de cómo eran. Ponemos las ventanas, la puerta. La voy a dejar así, pero es que no me suena que sean así. Vale, 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 vale. Lo de abajo era piedra. Ahora juraría que la he hecho bien. Sinceramente estoy haciendo un poco el rata porque he hecho casas de Minecraft que ya existen. Las típicas de las aldeas. Muy bueno, espero que Agüita no se pique. Y ahora hacemos por aquí el suelo. Voy a usar la vieja confiable. ¡El palo mágico! ¡Oh, mirad! ¡Mirad esto! Puede hacer caminos. Y queda épico. Ahora aquí haré otra casa. Y aquí puedo hacer una fuente mismo. Uso el comando mágico que nadie puede saber. Y llenamos esto de agua, chicos. Así quedaría. Y vale, esto va a ser súper sencillo. Porque literalmente, en este modo de juego, tenemos construcciones ya hechas de casas. Y entonces con esto podemos hacer una mega aldea. Así que vamos a seleccionar las cosas que vamos a hacer. Y vamos a comenzar por una casa típica. Y la vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar otra de estas casas por aquí también. Eso es. Y esta forja del herrero la vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar más casas de estas. ¡Mirad qué rápido están construyendo! ¡Oh, la aldea está quedando increíble! ¡Y todavía me sobra tiempo! Así que como todavía me sobra tiempo, vamos a hacer unos cuantos cultivos. Vamos a hacer... Vale, una granja de animales por aquí. Eso es. Luego vamos a hacer unos cultivos por ahí. ¡Me está quedando increíble la aldea! Y yo creo que vamos a hacer esto. Esto va... Esto le va a dar un toque a la aldea. No solo eso. Ya que con este bloque podremos elaborar distintos caminos. Así que vamos a utilizar esto de aquí. Es la opción para hacer caminos. Vamos a empezar a construir caminos por la aldea. Eso es. Un camino por aquí. Perfecto. Que vaya hacia esta casa. Otro camino por aquí. ¡Mirad! ¡Están haciendo los cultivos! El grupo se va a preguntar cómo he conseguido hacer tantas casas en tan poco tiempo. Y ahora solamente nos quedaría esperar a que terminen la aldea. Mira, ya están haciendo los caminos. Han terminado casi todas las casas. Falta el lugar del centro y los caminos. ¡Es una aldea súper cutre! ¡Ay no! ¡Que me ve! ¡Que me ve! ¡Que me ve! ¡Mucho cuidado! Con esto voy a conseguir... ...todo lo que quiera de turbo. Y nos faltaría una cosa más. ¡Iron Golem! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! ¡Ya habríamos terminado la aldea! ¡Ah, bueno! ¡El tiempo acaba de terminar! ¡No, no, no! ¡Creativo! ¡Creativo! ¿Qué has hecho por aquí? ¿Y por qué hay... ¡Hay literalmente un cerdo encima? ¿Qué? ¿What? ¡Hay un cerdo en agua! ¡No entiendo! ¿Qué? ¿Cerdos? ¿Qué es esto? ¡Guita! ¡Hay cerdos inteligentes! ¿Y por qué les has puesto un Eita? ¡Ah, no! Porque esos son mis cerdos. O sea, se me han escapado de la granja de cerdos que había hecho aquí para la aldea. Fíjate, mira. Aquí. ¡Ah, vale! Está aquí. ¿Sabes? Y se me han escapado. O sea, dejé la puerta abierta y se me han escapado. Esos son los cerdos que primero puse. Y la verdad, son muy buenos. Mira, de hecho ya... ¡No! ¡Se ha vuelto a escapar el cerdo! De hace tres años. Entonces, bueno, ya he terminado mi aldea. Está bastante bien. Está bastante épica. Vale, vamos a abrir esto. ¿Y? ¡What! ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¡Aguita! No me he dado tiempo a hacer nada más. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo leches has hecho esto? Tío, cuatro minutos. Tío, teníamos mucho tiempo para construir. Pero si cuatro minutos no es nada. Cuatro minutos es un montón de tiempo, Turbo. Turbo, me da a mí que esto lo he vuelto a ganar. Y si es que te he hecho una aldea completita. Tiene todo tipo de casas. Tiene un árbol en el centro. Campana. He hecho hasta una megacasa gigante, Turbo. Eh... ¿Por qué has hecho tanta cosa? ¿Cómo es posible que te haya dado tiempo? ¿Sigo rayado? Porque soy un experto en batalla de construcción. Yo te dije que a partir de ahora no voy a perder y me va a quedar... ¿Qué es esto de aquí, Agüita? ¿El qué? ¿El qué? ¿Vacío estructural? ¿Cómo? ¿El qué? En la puerta. ¿Vacío estructural? ¿Qué? ¿No? ¿Qué dices? No. No sé qué estás diciendo, Turbo. No sé qué estás diciendo. Y ahora sí que sí, Turbo. Se viene en la construcción definitiva. Donde te voy a ganar y recuperar a mi familia. ¡Eso habrá que verlo, Agüita! ¡Me voy a esforzar al máximo! Y ok, Turbo. Te he vuelto a ganar. Y ahora vas a ser mi esclavo por una semana. ¡Ah! ¡Qué perro, Agüita! Y no solo eso, sino que además... Ahora me toca de nuevo elegir temática de la construcción. Y vamos a hacer la construcción más grande de todas. Vamos a hacer... ¡Un castillo! ¡Uh! ¿Un castillo? Bueno, pues se me da bien hacer castillos. Así que... Cuidado. En 3, 2, 1. ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Casi me muero! ¡Uh! ¡Yo también! ¡Perfecto! Y tengo una idea increíble para hacer un castillo. Primeramente nos vamos a poner en modo de fortaleza. Vamos a seleccionar bloques de estos. Podríamos hacer aproximadamente unas torres así. Vamos a hacer una mega torre. Y mirad, ya están construyendo para mí. Vamos a hacer otra torre más grande. ¡Eso es! Mirad cómo están construyendo, tío. Y ahora no solo eso, sino que es que le vamos a hacer mega gigante. Eso es una cosa tal que así. Y la vamos a hacer así de grande. ¡Let's go! ¡Qué pedazo de torre están construyendo! Y vamos a ver si está haciendo algo turbo. Eh, 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 turbo... Ah, sí, sí está construyendo. Vale. Eh, pero va muy lento. No me va a poder ganar. No recordaba que estaba en survival. Voy a ponerme... ¿Por qué hay cinco game...? ¿Game modo de fortaleza? ¿What? Nunca... ¿Lol? Es como modo... Es como modo espectador y que... ¿Y por qué hay un campamento dando vueltas? ¿Qué es esto? Esto es una rayada. Eh, ¿cómo salgo de aquí? Ayuda. Vale, sinceramente no tengo ni idea que era eso. Pero vamos a empezar a hacer el castillo. Voy a coger roca y yo creo que podríamos hacerlo con... ¿What? ¿Por qué hay tantos... No hay tantos... Vale, vale, vale. O me estoy volviendo loco o he descubierto un nuevo modo de juego. Yagüita está con 10 personas ahí. Voy a ver qué pasa. Poción de invisibilidad me la tomo. Vamos a ver qué pasa. No tiene sentido nada. ¿Qué es eso? Hay gente. ¿En qué momento? ¿Por qué hay gente ahí? No entiendo. ¡Mirad, está Hunter! ¡Ese es el cerdo que había visto antes! ¿Y por qué le están ayudando a construir? ¿Qué sentido tiene? Chicos, tengo una teoría y es que Agüita ha instalado un mod raro en el que cerdos que luego se transforman en personas le ayudan a construir. Quizás tenga bastante sentido que a la hora de haber puesto el comando ya me salgan todos los NPCs estos raros. Y como antes no lo había puesto, pues no lo veía. Pero me sorprende muchísimo. Voy a tomarme otra vez la poción de invisibilidad. Agüita está haciendo trampa todo este tiempo. Y yo me voy a vengar. Aunque él no lo sepa, le voy a copiar toda su construcción. Míralo por ahí anda con todos los chavales ayudándole. Me parece una locura, la verdad. Míralos, míralos chicos, ¿cómo construye? ¿Pero qué es eso? Ahora me gustaría hacer una puerta justo por aquí. Una puerta bastante grande. Hacemos la entrada al poblado por aquí. Y finalmente vamos a terminar de darle forma a las columnas gigantes para que tenga un toque de castillo. Yo te diría que nuestro mega castillo está listo. Bien chicos, creo que ha terminado. Es mi momento, voy a copiarle toda la construcción. Mejor, para que no me vea nada en las manos, voy a usar este comando de aquí. Selecciono desde aquí hasta aquí. Y ahora copiamos todo. Antes de nada, uso este comando para rotar la construcción. ¡Y la pego! ¡Perfecto! Ya estaría toda la construcción. Pero yo la voy a incluso mejorar. Con polvo de hueso voy a añadir por aquí flores. Esa agüita no la había pensado, ¿verdad? Y es más, esto lo está construyendo la agüita, lo voy a terminar yo a mano. Así, rápido. Y esto por aquí también. Y rápido, Neidito, aprovecharme de esta herramienta. Ponemos estas esqueletas para abajo. Rápido, rápido, rápido. ¡Lo tenemos! Es imposible que Turbo me gane. ¡Acaba de terminar el tiempo! ¡Uh! Buena construcción. Bueno, Turbo, como puedes esperar, mi construcción es increíble. Dudo mucho que me ganes en esta ronda. Sí, está bastante guapa la construcción. Veo que has dejado los cerdos por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, los mismos nombres que antes. Algunos. Sí, sí, es que los cerdos, pues, me han hecho mucha compañía últimamente. Agüita se sigue pensando que los veo como cerdos. Pues está bastante bien tu construcción, me ha impresionado. Sí, es un reino de aldeanos dentro de unas murallas. Ya, solo le hubiera faltado un poco de vegetación, ¿no crees? Puede ser, tienes razón. Pero bueno, vamos a ver tu construcción, que seguramente... ¡¿Qué?! ¡Toma, Agüita! ¿Qué?! ¡Es mi misma construcción! ¿Qué leches? ¿Cómo? No, no, no. Mejorada. Mira, yo le he puesto vegetación, le he puesto flores... ¿Qué?! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¡Me la has copiado, Turbo! ¿Cómo me la has copiado? He hecho trampas, lo admito, pero tú las has estado haciendo todo el rato. ¿Qué dices que he hecho trampas? Eso es mentira. Esto está hecho con mi sudor y lágrimas. Tengo algo que contarte, Agüita. Cuando estaba en survival, me fui a cambiar a modo creativo. Y ahí descubrí un nuevo game mode. ¿Cómo? Te he descubierto tu truco. ¿Y qué truco es? Pues que estoy aquí, los cerdos, Agüita. Ahora ya los veo como NPCs. ¡No! Y son trabajadores que te ayudan a colocar bloques y tal. ¡No! No, Turbo, 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 no, no, he ganado, he ganado, esto es imposible. Has perdido, Agüita, estás descalificado, me vas a devolver todas mis cosas y yo no voy a ser tu esclavo, tú vas a ser el mío. ¡No, no, Turbo, olvídate, todo eso es mío! Algún día recuperaré a mi familia, lo juro. En contraste a los Agüitas escondidos, estaban en estas tres posiciones. ¡Nes!